¿Qué es la bienvenida y el agradecimiento al doctor Osvaldo Hués y a Corina? Y a todo su grupo de trabajo, que en realidad esto surgió en principio en un vínculo que tenemos desde siempre con el doctor Osvaldo Hués, que es desde hace muchos años estamos trabajando en conjunto con respecto al control epidemiológico de la gripe. El doctor Hués hace virología, estudiación de epidemiología. Y bueno, hace poco charlamos sobre la conveniencia de hacer un trabajo vinculado a la vigilancia entomológica de la EDES. Y bueno, se agrega algo especial, como el doctor hace virología, el hecho de la circulación del virus en el vector. Entonces, en ese sentido, bueno, le doy paso a Corina, que explique cuál es la estrategia de trabajo en la que nos va a convocar al equipo municipal con la ayuda del doctor Hués y su equipo y Corina. Yo soy investigador de CONICET y trabajo en un instituto que se llama Inbiotec en Mar del Plata. Y una de las líneas de investigación que nosotros tenemos es control biológico de insectos entre esos insectos mosquitos. Y parte de nuestro trabajo es hacer algo de vigilancia entomológica. Entonces, la idea entre los dos laboratorios, el nuestro y el INE, es hacer la búsqueda entomológica y desde los insectos buscar la posibilidad de detectar algunos de los virus que estos mosquitos pueden llegar a transmitir. Son sociedades, hace años que estamos trabajando con el doctor. Y bueno, se nos ocurrió a partir de su apoyo y del apoyo de la doctora Verón y su instituto, unificar las dos cosas, la vigilancia, la vigilancia entomológica y a eso ponerle la búsqueda de los virus, que sabemos que tenemos tres virus circulando. Dengue, que es el más probable, pero también tenemos el chikungunya y el zika. Son todos virus que están dando un problema de salud pública. Y digamos, como este mosquito se viene desplazando a través de la ruta, o sea, viene con los humanos, convive con los humanos, con lo cual tenemos que establecer una vigilancia donde podamos de alguna manera alertar a la población antes de que la situación se vuelva un poquito grave, ¿no? Porque sabemos que estos virus tienen, algunos de ellos, unos daños considerables, sobre todo en los bebés, ¿sí? El virus zika. Entonces, bueno, queremos llegar antes de que estas cosas sucedan, ¿sí? En esa es más o menos la situación.